Bienvenido al videocast de B2B Marketing Mastermind. Todo sobre el marketing y las ventas de empresa a empresa. Automatización, social selling, formación comercial, técnicas de venta, planes estratégicos, canales, novedades y los mejores protagonistas del marketing business to business. Date de alta en VenderaEmpresas.com ¿Cómo se hace el marketing en B2B en sectores y concretamente hoy en sectores como la salud digital? Vamos a hablar desde este B2B Marketing Mastermind, vamos a charlar, vamos de tertulia con un auténtico, una persona influyente en el mundo del B2B, del marketing B2B, en el mundo de la salud, de la sanidad, de la salud digital con Juan Carlos Santamaría. Antes de deciros que vamos a dar la bienvenida a los que están hoy en este Mastermind que como siempre podéis suscribiros en VenderaEmpresas.com Hoy es algo especial porque no hablamos de un canal en concreto, vamos a abrir el melón de precisamente sectores. Porque cada sector tiene su librillo y cada maestrillo en su sector tiene su librillo también y el canal ya sabemos que no es una finalidad, es un medio y los sectores todos tienen su cosilla. Vamos a dar la bienvenida como siempre a Marta de Francisco de eticacomercial.es.com. Marta, desde Vigo, madrileña, experta en coaching y en gestión comercial. ¿Cómo estás Marta? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros un lunes más. Pues no sé si te has tenido experiencias con el mundo de la salud, si la has tocado, aunque lo tuyo son las tecnologías, etcétera, etcétera. Pero yo tengo uno de mis principales clientes, es todo el ámbito sanitario, así que sí que trabajo, encantada de luego hablar con Juan Carlos porque yo trabajo mucho con el ámbito sanitario. Fenomenal, yo también tengo cierta experiencia, luego la contaremos a lo largo del tal, vamos a hablar con el protagonista. También el protagonista es uno de los masterminds de este B2B que es el compañero David. David Saez es CEO de Funnel 360, aunque malagueño está en Sevilla, lo cual no deja de estar bien porque seguro que come y se lo pasa pipa. Y también consta de Funnel 360 que gestionamos también el tema de salud, de sanidad. ¿Tienes algún roce en eso? David, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando vean esto. ¿Cómo estás? Hola a todos, encantado una vez más de estar aquí, participar en esta mastermind y la verdad es que sí, nosotros tenemos bastantes clientes del sector salud y nos movemos y nos hemos movido bastante en este sector y es un sector que tiene muchísimo recorrido y por supuesto mucha amiga. Pero bueno, hoy con nuestro invitado especial, espero que él nos pueda dar muchos aportes, muchos tips. Pues vamos a la tertulia directamente. Primero presentaros en este vídeo, en este contenido que hacemos de VenderaEmpresas.com, donde podéis suscribiros. Hablamos ahora de transformación digital en la venta B2B en el sector salud. Juan Carlos Santamaría, voy a hacer un pequeño esbozo de quién es. Es el director de comunicación de INI Health, la plataforma de la gestión remota de salud y bienestar desarrollada por el grupo INIT. Está él entre los 25 principales influencers de tecnología sanitaria de Europa y según además el Financial Times, que no es poco, este año ha recibido el premio a la comunicación colaborativa BBA Vizcaya Network, en la categoría Personas que aportan. Es cofundador de Health 2.0 Basque, miembro del Comité Científico del Primer Congreso de Economía Plateada y embajador adjunto de Aging 2.0 de Bilbao, capítulo vasco de la Red Global de Innovación en Longevidad. Es autor del tema Tendencias en Salud Digital del Máster de Dirección en Gestión Sanitaria de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. Y miembro del Advisory Board del estudio sobre la consulta de salud virtual y sus beneficios para el sistema sanitario de ESADE y Barcelona Health Club. Además, es director de comunicación de DCIA, Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial y Delegado Territorial de Neuskadi y de la Federación Nacional de Digitación y Blockchain. Toda una mezcla explosiva, Blockchain, salud, es todo lo que hemos dicho. Juan Carlos, bienvenido, bien hallado y no sé si me he dejado algo, pero sobre todo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y aportar tu expertise y tus conocimientos. Gracias a vosotros, Juanjo, Marta y David. Encantado de estar aquí y aportar el granito de arena. Y también con ganas de ver qué me aportan también Marta y David en sus experiencias en el B2B y en el sector sanitario. Seguro que entre todos aportamos. Me he dejado algo, Juan Carlos, en cuanto a tu background, en cuanto a tu... ¿Cómo te definirías quién es realmente? Al margen ahora de todo lo que he contado que está en el guión, en el guión de tu LinkedIn, de tu experiencia de tantos años. ¿Pero quién es Juan Carlos Santamaría? Pues, sí, a vos de pronto, ahora que me lo preguntas, si me tuviera que jugar a un tuit, te diría un animal social que ha estado siempre en la venta B2B en los últimos 30 años. Y que luego, bueno, si ahondamos un poquito más, pues haría una evolución ya. Era animal social, sin redes sociales digitales y que luego ya la evolución la he dado en la última década en Grupo Init con el uso de redes sociales y entrando en el mundo de la comunicación corporativa pensando siempre en negocio. Entonces, estás en la tribu adecuada porque aquí somos todos prácticamente gente con experiencia de muchísimos años en el sector B2B, en la venta, en el marketing, que nos hemos hecho todos animales sociales, con lo cual creo que estamos todos en la misma tribu. O sea, que bienvenido porque te sentirás muy cómodo. No sé si opináis lo mismo porque yo he hablado por mí, pero creo que todos estamos en la misma guerra, ¿no, David y Marta? Sí, yo creo que estamos todos igual. Hemos empezado todos en el principio, vamos a decir cuándo, y trabajando y aprendiendo y creciendo cada día. Y lo somos eso, animales sociales que vamos creciendo y aprendiendo cada día. Bueno, hoy hablamos de la transformación digital en la venta B2B en el sector salud. David, cuéntanos un poquito cómo definirías esto y para qué está indicado hoy la charla de hoy y cómo ves tú ese sector, Juan Carlos. Bueno, yo ahí os puedo aportar un poquito mi experiencia, como te decía antes, de la última década. Para daros un poquito de perspectiva, yo estuve 20 años trabajando en el sector seguro sin tener nada que ver con la salud, lo que era la creación de redes de venta. O sea, sí es verdad que la reflexión que he hecho años más tarde, aquello era B2B porque me dirigía a distribuidores, a corregurías de seguros o grandes brokers, con lo cual era un negocio B2B desde el mundo asegurador para la distribución de seguros, ¿no? Totalmente disociado de lo que sería salud digital. Entonces, a raíz de empezar a trabajar en Grupo INE, justo ahora que cumpliré en dos semanas, cumpliré de 10 años, es donde empiezo a comercializar tecnología. Hay, como Marta decía, que está más experta en tecnología, tecnología enfocada a salud digital, con los primeros embriones de la plataforma que mencionabas en tu presentación, de INEGEL, una plataforma para la que la gente pueda empoderarse, pueda gestionar su salud, y no con un enfoque ya desde el principio, desde aquel año 2011, no dirigido al público final, sino dirigido a grandes corporaciones, ni siquiera a mediana empresa, sino a grandes corporaciones, como pueden ser aseguradoras, corporis grandes, grupos hospitalarios. Entonces, con ese enfoque, tenía la primera versión de la plataforma, entonces, mi necesidad de llegar a ese mercado, pues venía de mi expertise de la útil, de las últimas, últimos 20 años, de cómo llegar al mercado, a través de, como animales sociales que nos definimos todos, pues a quién conoces, quién me puede presentar, y de una manera totalmente pensada en el año 2011, totalmente analógica de años 90, tirándole una agenda de papel, hay que situarse, que yo en el año 2011 tenía una BlackBerry. O sea, que en ese año... Una BlackBerry, atención. Algunos oyentes igual nunca han visto una físicamente. Yo tenía una Palm, ¿os acordáis de la Palm? Yo he llegado a tener una Palm, sí, 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 sí. Y el primer gel de Packard que tenía el sistema Windows en el año 99, que era un trasto que se recargaba la batería cada dos horas. Pero la BlackBerry, qué grande, perdón la interrupción. Si nos vamos a desnudar, en cuanto a edades y demás, yo con 80, el Spectrum. El Spectrum, vale. Yo era de Commodore Big 20, no sé si te acuerdarás, ya está muriendo hacia atrás. Ahora viene David y nos... David y Marta son más jóvenes. Hasta aquí podemos contar de tecnología antigua del año 80. Entonces, bueno, pues ponía la BlackBerry porque suena muy antiguo, para mí era algo muy novedoso en el año 2011, pero evidentemente suena muy antiguo, ¿no? Y que pensar que sí existía WhatsApp en esa época, pues hay los primeros pinitos, los primeros grupos de WhatsApp, pero que hasta el año, creo que fue el 2012, pues Samsung no tenía una aplicación de salud. Entonces, a ver, eso es un poquito los comienzos de tecnología en el ámbito de la salud digital y que mis comienzos luego, en esa parte, os decía, de B2B, tiraba de agenda de papel. O sea, una agenda de papel que había hecho en los últimos 20 años y como habíamos identificado el mercado asegurador como mercado... Porque aquí decías, Juanjo, sectores, claro, el sector es el sector salud digital, pero luego sectorizas los enfoques de mercados en función de si vas a grupos hospitalarios con tu propuesta, si vas al mercado asegurador, si vas a segmentos de recursos humanos de grandes corporaciones. Entonces, pues nosotros empezamos con el sector asegurador, con nuestra plataforma y era una venta totalmente analógica de teléfono, bueno, también coincidentemente, pero que buscando la visita presencial de un comité de dirección, pues generalmente Madrid o Barcelona, y que llevaba su proceso de llegar a él en meses. Entonces, sin entrar a hacer el detalle completo de mi evolución, me tiré ahí unos años, sobre todo hasta el 2015, que era muy pasivo, o sea, estaba en LinkedIn, pero no publicaba, tenía miedo atroz a las redes sociales, arrastraba esos sesgos de que luego si en Twitter publicas algo, te viene alguien y habla mal de ti, no sé qué, tipo de cosas, las arrastré en LinkedIn, pues casi tres años, pues hasta que poco a poco vi que si notaba que alguna vez que publicaba algo, pues alguien lo había visto, que eso me podía traer alguna visita, y a partir de ahí es cuando, en el 2016, después de que tuviera que elegir la visita de Twitter, de Aidinger y demás, pues es cuando di un cambio brutal de decisión, de poner toda la carne en el asador, de contenidos de salud, que al principio eran muy comerciales y eran contenidos y publicaciones que hacía, de acuerdos con una empresa que habíamos conseguido que fuera cliente, y es tipo cosas, con lo cual, con perspectiva digo, poco aportaba, porque estaba contando, hablando de mi libro, de los últimos negocios que habíamos conseguido, pero que aún así de ahí me venían gente que recomendaba algo en mi perfil de LinkedIn, gente que a partir de ahí me venían visitas, y poco a poco fui viendo ese, digamos, esa bola, esa bola lo vi un poquito desde más arriba y visualicé como un todo, cosas que vosotros llevaríais años teniéndolo muy claro, yo tardé un tiempo en visualizar ese mundo de la venta compleja, uniendo LinkedIn, Twitter, o sea, me empecé a creer mi cuenta de Twitter en enero del 2016, que no tenía ni siquiera Twitter, entonces ya, pero ya cuando creé Twitter ya había definido qué perfil y qué iba a hacer en Twitter, a partir de ahí qué tipo de cosas iba a publicar y qué tipo de relaciones iba a buscar, lo mismo que hace dos años también me levantaba en Instagram, pensando en el futuro de los decisores de las grandes corporaciones dentro de unos años. Creo que me he equivocado, eso es lo que podemos aún no hará, y creo que todavía esos decisores, el uso que dan de Instagram no va a ser el mismo que los que estamos aquí posiblemente demos de LinkedIn, creo que es diferente, pero bueno, juego con todos los canales, principalmente convirtiendo los contactos o las relaciones o los amigos, según como lo llamamos en cada red, a contactos de LinkedIn con los que poder abrir conversaciones, pero si ellos quieren, o sea, intento no decirle a nadie para quedar ni mandar nada ni proponer reuniones hasta que el interlocutor me dice, es decir, la apuesta la hago en el marketing de contenidos para que sean con diferentes contenidos y sean ellos los que contacten conmigo, pues un poquito la línea que sigo es lenta, evidentemente, ya que si de por sí los negocios complejos suelen ser lentos, pues el proceso de llegar es más, pero me automotivo con los resultados, es decir, al final cuando analizas los presupuestos en firme que has hecho a lo largo del año o del último lustro en concreto, pues es cuando decimos, bueno, pues merece la pena hacerlo lento, pero lo que conviertes en visitas de verdad, no voy a decir siempre en venta, porque no siempre se llega a la venta, el vende de vente, pero son de muy alta calidad y que realmente tan identificado como alguien que puede solucionarle o darle respuesta a un problema que ellos tienen como empresa, ¿no? Y al final, bueno, pues de aquella, esa visión que tienes cuando tú estás buscando unas zapatillas de deporte o estás comprando un móvil y comparas y buscas y no estás haciendo comentarios de algo que no has comprado ni estás recomendando nada a ninguna red social, pero si estás buscando, bueno, pues los grandes decisores de las grandes compañías suelen estar buscando, no suelen participar, no sueles interactuar con ellos hasta el momento en que te contactan para tener una reunión muchas veces, ¿no? Entonces, es tener esa visión permanente de estar en modo que me vean, que me dejen hablar, ¿no? Que hablando de las cosas que al final seamos honrados, quiero vender, ¿no? De la tecnología que quiero vender, pero creo que parte del éxito viene también de la forma de ser mía, que colaboro con mucha gente, colaboro con... Entonces, en mi pequeña bio decías, Juanjo, pues colaboraciones con Odiseya sobre inteligencia artificial y ética o colaboraciones con Valencia Angel Ha de la parte del estudio de gente digital, pues hace que, bueno, los que hables de esas cosas, divulgas, ayudas a asociaciones y otras empresas a hacer cosas, cosas como esta, tacharla con vosotros, no tengo ningún objetivo de venderos nada a vosotros ni a ningún oyente quiero vender o nada, pero es verdad que a alguno le puede aportar nuestras experiencias en B2B complejo de ámbito asociado digital, pero que pueda haber un oyente que diga, ¡ay, la casualidad! Pues justo eso que está comentando, o estamos buscando un proveedor de esta tecnología o lo que sea, bueno, pues eso es lo que da la apertura natural de contenidos que a alguien sí le puede llegar y te puede contactar. Esa es un poquito la filosofía que aplico. Intento no centrarme en el día a día más que en la parte de actividad y en objetivos a largo plazo. Pues has dado en el clavo de muchas cosas. Se acaba de incorporar un compañero que es Gabriel Ginnart, que es experto en SEO, concretamente en B2B. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido y por incorporarte al Mastermind de hoy con Juan Carlos Santamaría. ¿Qué tal, Gabriel? Muy bien. ¿Qué tal todos? Muy bien. Aquí estamos. Nos acaba de dar un resumen de cómo trabaja Juan Carlos Santamaría, que es uno de los influyentes más importantes de Europa en cuanto a marketing y sobre todo en salud digital en B2B. ¿Tú tienes alguna experiencia con algún cliente en digital, en salud, en temas de salud, en marketing? Bueno, en marketing directamente no, pero si he trabajado con diferentes proyectos, pues ya sea licitando a nivel público y luego a nivel, pues algún proyecto relacionado con temas de salud. Y sí es cierto que en salud se ve una deficiencia a nivel de tecnología. Llevan, supongo que es un poco por toda la burocracia que rodea a todo el tema sanitario, que la tecnología que rodea a todo ese sector, pues tiene años luz de lo que hay actualmente. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, los móviles que prácticamente todo el mundo utiliza y muchísimos de los sistemas y proyectos sanitarios no reflejan el uso de esos dispositivos móviles dentro del día a día. Todo el tema de la burocracia que hay ahora mismo con los pacientes, salud y empresas farmacéuticas y demás, está muy poquito desarrollado. Las páginas web de multinacionales o de servicios sanitarios también dejan mucho de que sea, de desear. Incluidas incluso las grandes aseguradoras del sector sanitario, que bueno, que muchos de los servicios, es verdad, que ya tienen aplicaciones móviles, pero su usabilidad y demás deja mucho que desear. Entiendo que se están haciendo esfuerzos, pero creo que es uno de esos sectores que se han quedado un poco anticuados, por así decirlo, y hay otros sectores que van a la vanguardia de los últimos avances de tecnología. Ya digo, mucho tiene relación con la burocracia que hay generada con entornos de salud. Pues es un excelente análisis. Yo me permito tocar dos temas. Uno que ha tocado Juan Carlos, que es nuestro invitado de hoy, que es que ha pasado del teléfono a LinkedIn a prácticamente, no sé cómo lo veis, David y Marta, pero lo que hace Juan Carlos es un personaje público que emite contenido de valor y después la gente que le interesa ese contenido acaba llamando a Juan Carlos como un referente y aquí se produce la venta. Es una venta consultiva donde uno se expone, donde no es invasivo, pero se usan los canales digitales actuales, haciendo hincapié que hoy en el mundo de la salud y en el mundo de la sanidad es verdad, no se está hablando del tú, se está hablando del yo y es verdad que técnicamente, pues en digital todavía se encuentra, no está precisamente a la vanguardia, no sirve solamente tener una web, sino por ejemplo el proceso de ventas, no sé si disponen de CRM, no sé si disponen de un marketing de contenidos adecuados, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves, David, desde tu punto de vista y Marta, por este orden? Bueno, yo opino que evidentemente es cierto que en el sector salud hay unos déficits importantes a nivel de aplicaciones de tecnología, etcétera, etcétera. No obstante, llevado el B2B, si fuésemos en el B2C, ha cambiado muchísimo y yo por lo menos hago esta reflexión, desde que comenzó la pandemia hasta hoy, en los meses de enero o febrero del año pasado, era literalmente impensable que tú hicieras una videollamada con tu médico, por ejemplo. Y hoy yo creo que el 80% de las consultas comunes van por videollamada o incluso llamada telefónica, porque es que hay algunas que ni siquiera estás viendo directamente, es una simple llamada telefónica. Aquí ha habido un paso hacia adelante empujado por todo lo que ha acontecido en estos últimos meses, que evidentemente no hace falta explicarnos, pero luego es verdad que en el B2B todavía falta mucho, mucho por hacer con respecto a empresas que pretenden vender a otras empresas del sector médico. Y luego dentro del sector médico yo creo que también se podría diferenciar como dos partes, porque la parte del sector salud en general o salud general, mejor dicho, es una y luego está lo que sería salud y belleza estética, por así decirlo. Ahí sí hay muchísimos más avances tecnológicos, sí utilizan otras técnicas, sí utilizan buenas técnicas de marketing, marketing de contenido, pero sin embargo en el de salud general yo al menos no lo percibo o no lo veo o por lo que he visto y en los proyectos en los que estoy involucrado, he visto que hay todavía mucho, 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 mucho margen de mejora. Muchísimo. Supongo que al final también acaba siendo la venta a empresas del sector también acaba siendo un tema de ferias antes de la pandemia, ahora se ha digitalizado un poco más. Marta, desde Vigo, ¿cuáles crees que son las tendencias? ¿Crees que lo que nos cuenta Juan Carlos te casa con la realidad y con las buenas, yo creo que sí, porque lo he comentado, es la mejor manera de hacer marketing, generar contenido y ser públicamente un referente. ¿Cómo lo ves, Marta? Pues yo no puedo estar más de acuerdo con Juan Carlos, ¿no? Al final yo creo que esto es, hay que tener en cuenta que la venta y más a grandes empresas y más venta tecnológica compleja de proyectos que implican un cambio, tiene que ser algo de larga duración, no vas a esperar cerrar tu proyecto, megaproyecto en dos meses, ya nos gustaría, ¿no? Pero al final es algo de ir sembrando y sembrando. Y yo por aportar, yo creo que en el sector sanitario deberíamos de distinguir, por un lado, lo que es la parte pública, lo que es administración pública en el ámbito sanitario y la parte privada, ¿no? Y dentro de la pública, ya si queréis, distinguimos por comunidades que aquí en España cada una va a distinto grado de implantación a nivel de innovación y a nivel de sumarse al carro a las nuevas tecnologías, ¿no? Yo tengo que decir que aquí en Galicia yo llevo que 16 años y cuando llegué aquí me encontré que la sanidad sí que tenía cosas como que no tuvieses que ir con tu receta en papel a una farmacia algo que más te tengas que con tu receta firmada por el médico, ¿no? O sea, hay distintos grados de implantación dependiendo de en qué entorno estés. Aún así, marketing de contenidos es totalmente inexistente y en el ámbito más de sanitario privado sí que lo que te encuentras es también mucha diferencia dependiendo de con qué asegurado la trabajen o cómo estén haciendo las cosas. O sea, yo creo que es un campo de mejora muy, muy, muy importante lo que hay aquí y concuerdo con lo que decía David, ¿eh? Sí que se trata mucho más la parte de divulgar y contar en lo que es el sector pues más fuera del salud pura y dura, ¿no? Lo que sería, pues, belleza, bienestar y demás ahí sí que se han puesto más han subido más al carro, ¿no? de lo que es intentar exponerse en las redes sociales. Bueno, la fórmula es mágica como especialista en LinkedIn yo os diría que el sector salud en LinkedIn como el resto no pasa desapercibido en el sentido de que no saben usar la herramienta me consta que Juan Carlos sí porque lo sigo hace mucho tiempo y da un contenido de valor explica, se le ve cuándo se mueve, cómo se mueve su perfil está perfecto en el sentido de que se está trabajando yo imagino que debes contactar también a gente a través de LinkedIn te deben contactar a través de LinkedIn pero efectivamente el sector salud los profesionales, directivos la gente que vende productos a salud no saben usar la herramienta de LinkedIn doy fe pero también es verdad que en B2B opino que en general las empresas de todos los sectores no la están sabiendo usar ni exprimiendo como toca incluso haciendo malos usos de la herramienta de LinkedIn me da gracia que todos hayamos empezado con el teléfono como decía Juan Carlos yo también recuerdo llegar a la oficina y que había una secretaria que nos daba el post-it de te ha llamado tal y de efectivamente hacer llamadas de teléfono secretaria, secretario no sé, da igual no me acuerdo estamos hablando de finales estamos hablando de los 90 y al final efectivamente todos hemos pasado por el BlackBerry Gabriel, te has oído esa palabra y me he emocionado cuando lo ha dicho Juan Carlos el BlackBerry yo era de BlackBerry francamente te lo tengo que reconocer pero entramos dentro del mundo de la digitalización Juan Carlos la digitalización actual lo ha dicho ahora mismo Gabriel suspenso total lo ha dicho David también de refilón Marta también suspenso total en un sitio base en un sitio dinos si hemos aprobado si el marketing B2B en la digitalización está aprobada o no cuál es tu punto de vista referente a esto pero en general marketing B2B o en el ámbito de salud bueno en el marketing B2B del ámbito de salud de alguna manera ¿cómo lo ves? me habéis dado muchas muchas vistas los tres David, Marta y Gabriel quiero hacer una pequeña reflexión los tres tenéis razón pero tenéis perdóname la licencia tenéis un sesgo porque al final se asocia yo solo he hablado de salud no he hablado de la palabra medicina sanidad y os habéis tirado a lo sanitario a la gestión de la enfermedad tanto la separación que hace Marta entre sanidad pública y privada quizás David ha metido la estética la belleza pero la reflexión que hacía Gabriel en cuanto a digitalización era en general de sector sanitario yo sí que lo que hago es centrar mucho el tiro de lo que creo que podemos como empresa aportar es decir si ahora estuvimos haciendo un símil de que esto fuera un debate sobre salud digital no sobre marketing B2B pero que a los oyentes les puede servir yo tendría que dejar claro que no estoy en el rollo vuestro o sea no estoy en ese debate de digitalizar un hospital no estoy en el debate de quizás cuando intuía David y haría la apuesta de que cuando piensa en belleza hay más desarrollos o todo más que B2B creo que es en B2C enfocado a la venta de producto final por canales de Facebook o Instagram y en marketing creo que en B2B posiblemente estén igual y que eso haya pinitos y que haya poco desarrollo en general de negocio B2B en el sector salud que yo sí haría la fuerza haciendo ese símil o esa imaginación de que estemos en un debate un debate de salud digital de decir yo me centro en toda la pirámide de Kaiser es decir desde la parte más abajo de la pirámide de hábitos de vida saludable empoderamiento de las personas para que se cuiden hasta también la gestión de personas que pueden estar en cuidados paliativos pero centrando que el aporte como tecnología de lo que nosotros hacemos está en la atención no hospitalaria es decir no en esa parte que decía Gabriel de digitalización no entramos en la gestión de recursos humanos de un hospital no es que la podemos hacer pero no me centro en la aplicación móvil de recibos y autorizaciones de una aseguradora de salud me centro más en la parte de qué servicios digitales se le pueden prestar a un asegurado a un trabajador de una gran corporación estando en su domicilio estando en la calle y usando esa multitud de móviles que todos tenemos por lo menos uno más dispositivos de registro de actividad como pulseras relojes inteligentes etcétera vásculas domésticas etcétera todo eso una gran corporación grupo hospitalario aseguradora una gran empresa con sus trabajadores cómo puede usar esos recursos que sus trabajadores y empleados asegurados tienen en su casa cómo usarlo para darles un mejor servicio de lo que están haciendo centro el tiro porque eso eso es para mí es salud en estado puro entrando desde la promoción a la gestión también al final de enfermedades y recursos sanitarios pero no en la gestión interna de digitalización que es más más centrada en aquellas cosas que se hacían en los 90 en ese hospital que ahora porque estoy digitalizado puede que solo sea digitalización pero igual no ha habido realmente transformación digital busco trasladar a la audiencia discursos de cambios en modelos de negocio de ayudar ayudar a una aseguradora a crear productos que vinculen hábitos de vida saludables como las horas de sueño o los números de pasos al día con una prima de renovación del seguro que sea menor o que puedan premiar a asegurado con descuentos en unos grandes almacenes o con una tarjeta de fidelización entonces ahí estás innovando en un discurso en cosas que otros igual no están haciendo y pocos están haciendo para que pensando en que cuando publiques eso sobre todo en Linkedin o en boletines de noticias sectoriales de sector seguros o sector cruz humanos el director de marketing de turno le haga tilín y como dice Marta con mucha paciencia quizás tardes ojalá no dos meses dos años nosotros nuestra horquilla la tenemos entre seis meses que fue de récord una vez a siete años que fue el otro extremo lo normal es dos años o sea entre año y medio dos años año y medio cuando hay mucha urgencia ese sería el cuando tienen decidido qué quieren solemos tardar año y medio en iniciar un proyecto entonces necesitas tener contenidos que vayan muy muy enfocados al tiro en el que tú vas a aportar propuesta de valor al final si yo digo podría hacer esa app de recibos claro que sí puedo hacer digitalizar un tema de un hospital y muchísimas cosas como muchas tecnológicas podemos hacer prácticamente no inventamos nada hoy en día sino tienes que ir claro cuál es tu propuesta de valor y es lo que tienes que contar y ahí cuando decías Juanjo mi canal principal es LinkedIn o sea para mí el canal el canal en el que publico todo y realmente en nuestra página web porque al final no es un tema que haga yo solo al final si es verdad que yo solo soy la cara más visible en cuanto a comunicación hacia afuera pero es verdad que luego hay gente que está en marketing que hacemos tenemos un CRN evidentemente haces un seguimiento que gente visita tu página web y ha sido el recorrido que ha hecho para ver si puedes hacer algún seguimiento pero que al final para mí lo que me importa si al final yo quiero conseguir visitas que lleguen a presupuesto de firme es como decías tú Juanjo tú a tú persona a persona o sea el B2B como tal es una entelequia si no aplicamos entre comunicación de verdad de buena voluntad entre personas y al final es lo que tienes que buscar esos nexos de unión ser muy educado y creo yo que menos es más cuanto menos agresivo seas cuanto menos menos te consideren spam más posibilidades tendrán de que salgas a bailar con la ciudad que querías o sea creo que sería un poquito yo a veces suelo hacer el símil con la discoteca años 80 es verdad que no ligaba mucho lo confieso pero es verdad que hago ese símil con me miras te miro ese es el me gusta de Facebook o es el las manitas de LinkedIn o sea ahora lo llaman inbound yo ayer suelo usar una frase mía que le llamo la lobera digital o sea no es muy políticamente correcto porque los lobos son animales protegidos pero antiguamente cuando eran considerados alimañas y se les cazaban en el norte de España o sea entre lo que sería Álava del país vasco hasta Galicia se construían unas construcciones unos muros en forma de embudo que aquí a todos creo que cuando os digo en forma de embudo automáticamente ya os viene la palabra funnel o sea que la hemos puesto en inglés en los últimos años y al final los lugareños iban haciendo ruido para que los lobos corrieran para entrar en un agujero esto suena a caza pero al final cuando estamos en negocio estamos buscando que alguien nos firme contratos y facturar y dar dando respuesta a un reto pero queremos al final que nos llevemos a casa el pedido es todo ese concepto de de lobera hay método pues evidente cualquier canal de hacer ruido entre comillas y no es hacer ruido o sea aportar como decías tu continuo valor pero al final tiene que sonar tiene que leerlo y verlo a alguien pues en los canales digitales de twitter linkedin facebook o instagram cada uno en su formato pues puede cambiarse el formato de las fotos o el formato del texto pero al final van los contenidos de la web las notas de prisa que mandes a medios sectoriales y de ahí que ocurre si el lobo está cerca de entrar o el lobo te dice algo o te mira y ahí digo cuando alguien recomienda tu publicación cuando alguien comenta algo que has puesto cuando alguien te etiqueta porque tú otro día participaste no te ha mencionado un artículo ¿qué haces? y eso es decir que eres de los divos que dicen quieto yo no hago nada que igual si a este le mando una invitación de contacto por linkedin o a esta que ha recomendado le digo no sé qué igual me quiere vender luego algo pues claro al final todos estamos a vender porque vendemos a todas las horas del día y el que no hace nada está haciendo una actitud de no quiere vender o no o una actitud de que me quieran comprar y solo se ponen el escaparate y todo es lícito pero yo creo que al final con educación sin ser agresivo tienes que estar atento y ser dadivoso con la gente que comenta la gente que comparte cosas la gente que te hace que te manda un mensaje yo quitando los los del tóner llamo a los del tóner aquellos que me piden por riquel y me mandan una oferta de tóner al día siguiente no puedo con ello y un pdf más largo que un día y encima aparecerá en algún listado que he hecho una campaña oye es que he mandado 18 mensajes ayer muy poca congruencia estamos todos de acuerdo Gabriel querías decir algo sí quería comentar que dos de los temas que encuentro muy interesantes dentro de de sector sanitario es la automatización de procesos y el machine learning que ahora se están llevando a cabo muchos proyectos relacionados con por ejemplo el procesamiento de imágenes para la obtención de pues de mejoras en el proceso de si tienes alguna enfermedad o no ya por ejemplo hay ejemplos relacionados con por ejemplo con fotografías de ojos en donde te pueden a través de machine learning detectar si tienes algún tipo de enfermedad ocular realmente dentro de lo que es el sector sanitario hay muchos procesos que se pueden automatizar y muchos procesos que gracias a la cantidad de datos que se tienen de los pacientes se pueden hacer previsiones relacionadas con enfermedades o incluso con los tratamientos que se están dando actualmente que muchos de ellos se hacen de forma muy manual y a nivel de prueba y error sin utilizar la tecnología que podían que podían realmente solventar muchos de esos problemas que se hacen ahora a prueba de error y hay muchísimo muchísimas posibilidades para captar clientes eso también lo podrías adaptar quiero decir de hecho ya hay empresas que se dedican a dar servicios de gestión de datos en donde te permite estudiar esos datos para darte una previsión en función de por ejemplo dentro del sector sanitario se puede utilizar en robots de gestión de dosis de medicación en función un poco de la tipología del paciente ya sea el peso el sexo la edad la estación del año si hace frío o calor hay muchas tipologías y enfermedades que la la dosis de medicación va en función de una serie de parámetros que muchas veces inicialmente el doctor dice bueno vamos a probar con esto y luego vente dentro de tres meses y vamos a ver si te ha ido bien en vez de utilizar algún método un poco más científico en el que te permita dosificar mucho mejor esa dosis de medicación de varias enfermedades estamos hablando de producto en concreto supongo que al final el tema de la de la información por donde va Gabriel el tema del big data es muy importante también para la captación de clientes del sector hospitalario imagino que tener ese seguro en Estados Unidos ya incluso hay aseguradoras que en función de si tienen el el de 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 ya sabes si haces una vida sedentaria o una vida activa de tal manera que las aseguradoras van poniendo precio en función del perfil de ese asegurador en España pues bueno se están empezando a hacer cosas por este sentido y por ahí hay líneas de negocio muy interesantes en en todo lo que es la explotación del big data hay una una cosa que quería que quería apuntar por ahí es es verdad que ha dicho ha dicho Juan Carlos que él él expone contenido al final van cayendo en la trampa de lobo y al final el cómo cómo llegará un director de un hospital un director de IT de un hospital cómo llegará al decisor del sector salud de una aseguradora se podría llegar a través de la búsqueda son gente que busque son gente que con ciertas citas cuando uno le dice quería hablar contigo puedo venir a verte cómo lo veis David tú que estás en el mundo también de los embudos y ha sido mencionado antes por el tema del panel ves o sea un responsable de un hospital un responsable de un decisor del sector salud atiende a búsquedas busca en Google quiere una máquina oftalmológica digital o quiero renovar mis decirme aparataje que hay en el hospital habrá un montón pero a mí no se me ocurre ninguno quiero renovar las camas psicógrafos lo que sea psicógrafos se busca eso en los buscadores David yo 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 creo que sí estoy totalmente seguro de que es así de hecho normalmente cuando en algún momento hay que renovar equipamiento y sobre todo equipamiento muy específico al final de cuentas todo el mundo tira de San Google San Google lo sabe todo y te mete sobre todo también para comparar qué maquinaria es la que mejor se puede adaptar a ti sobre todo si ya te han hecho una propuesta imagino que siempre vas a ir a buscar a Google qué alternativas hay a esa propuesta y luego por otro lado no menos importante y es que incluso a través de las redes sociales segmentando con unos intereses evidentemente muy específicos tal vez no le vas a hacer una venta directa esto es justo lo que hemos hablado antes lo que nos comentaba Juan Carlos no vas a hacer una venta directa porque entre otras cosas esto es un proceso muy largo pero tú sí que puedes generar contenido de valor proporcionarlo vía guía descargable vídeo de YouTube y a partir de ahí ir generando audiencia y que esas audiencias a su vez se puedan suscribir a tu newsletter y en el momento en que los tengas dentro de tu newsletter y que tengas sus datos y que cuando digo dentro de tu newsletter o que haya dejado sus datos de contacto para descargarse esas guías las cuales tú les vas a ayudar con ese contenido de valor que tú estás aportando tú ya puedes empezar a atacarle vía email marketing vía retargeting con otros canales tipo YouTube etcétera ¿por qué? porque tú ya estás creando esa audiencia y esa audiencia no es más que público afín que está interesado con este producto o servicio en este caso producto porque estaríamos hablando de la venta de una maquinaria específica y se llevaría así imagino que Juan Carlos utilizará un poco todas estas técnicas bueno él ya lo ha comentado él lo que hace es generar contenido de valor y esperar evidentemente a que la gente lo contacte pero luego sin embargo también nos ha hablado de que en cierta manera hacen métricas miran cuántas visitas tiene su web cuál es el recorrido o el mapa de calor dentro de su web para ver dónde la gente se detiene más dónde se detiene menos qué es lo que está generando más atención en fin de cuentas esto no es más que son esto son métricas que es lo que se lleva al mundo del marketing medir y optimizar medir y saber qué contenidos son los realmente buenos como gestión de equipos de venta el one to one la venta comercial en el mundo de salud se recibe como bien Marta como ves tú que también estás en proyectos del sector venderle a una empresa del sector también se hace con buenos días quiero venir a verte y te hago una propuesta Marta a ver es que buenos días si quiero ir a verte una propuesta quizás sea hola buenos días me gustaría que me conocieras y luego ya veremos si tengo una propuesta pero para que la gente lo tenga claro que si esperas que vayas a la primera visita y puedas contar allí y hacer una propuesta y salir con una petición de propuesta firme pues me gustaría poder decir que sí pero la realidad es que es un no como muchos sabes con la propuesta de volver otro día y hablar de algo más profundidad en alguno de los temas que si funciona lo de levantar el teléfono o mandar un mensaje puerta fría en el sector sanitario bueno pues sí sí funciona porque seguimos utilizándolo igualmente lo puedes complementar con el resto de actividades de marketing y va a ser mucho mejor por supuesto que sí entonces yo sí que veo que tenedme en cuenta que además que la digitalización dentro del sector salud pura y dura como decía antes Juan Carlos yo tengo mi sesgo propio todos tenemos un sesgo de lo que cuando estamos hablando tenemos nuestro propio filtro si tú te dedicas a un doti o un doti sí que es más fácil que te vayas a buscar al responsable del sector tic y no tengas ningún problema pero tened en cuenta que un hospital cuanto más grande es más figuras vas a tener entonces para algún proyecto o para alguna solución que aúne por poner el caso decíamos antes el ecógrafo que el ecógrafo se integre con no sé qué no sé cuánto vas a tener que hablar con uno con otro con otro y con otro y ahí es donde vas a tener que saber cómo jugar y a dónde empiezas a entrar primero para garantizar o para maximizar tus posibilidades de ir metiéndonos por ese embudo al final tienes que ir conjugando a las distintas cosas pero sí que son gente vamos por corrobar lo que decía David todo el mundo en sector salud y lo que sea todo el mundo acaba entrando en Google cuando tienes que comprar algo ¿qué hacemos todos como personas? entramos en Google cuando trabajas para una organización y tienes que comprar algo para tu propia organización ¿qué haces? entras en Google comparas quién hay te vas a los cuadrantes de Gartner intentas mirar quién está posicionado qué hace una cosa qué hace otra y a partir de ahí pues empiezas a quién te llama tú haces una consulta a alguien de oye me gustaría que me podías recibir y automáticamente ¿qué va a hacer? ir a LinkedIn para ver si estás y quién eres y qué haces o sea que al final sí que lo puedes conseguir pero que tienes que ser un conjunto de muchas cosas luego tiene que llegar a tu web y tiene que ser coherente con lo que le estás diciendo entonces al final es un poco complejo tenerlo todo coherente pero al final es la clave en B2B también lo que el tema del poco espacio tenemos ahí al pobre Gabriel que levanta ahora entro pero hago una apostilla y luego la pregunta se la paso a Juan Carlos también porque a Gabriel hemos tocado el tema de las búsquedas y eso es un experto también pero mi apostilla que luego Juan Carlos nos puedes contestar es ¿qué tipos de contenido te funcionan mejor? ¿los vídeos? o sea un director de un hospital un director de un TI un director un comprador un vendedor tiene tiempo para ver esos vídeos lee contenidos lee tweets etcétera etcétera pero antes Gabriel quería hacer una pregunta Gabriel o aportar mejor dicho bueno es un ejemplo que lo vais a ver enseguida cuando buscáis un un dentista en tu ciudad lo que vais a encontrar es es que no hay dentistas en tu ciudad lo que hay es un una agrupación de de profesionales relacionados con pues dentistas en este caso lo que me quiero decir es que el profesional sanitario no se ha sabido vender viene a ser como una agencia de viajes ese profesional ese dentista ese fisio ese ese curandero por así decirlo muchos de ellos no tienen ni página web algunos les dices oye ¿por qué no tienes página web? porque me va muy bien el boca a boca cuando entras dentro de lo que es el sector de clínicas sí pero dentro de clínicas existen profesionales esos mismos profesionales tienen su consulta privada y su consulta en la clínica ya sea pública o privada o sea a nivel de B2B muchos de los profesionales que podían estar pues con una página web o bien con redes sociales no las están empleando igual que hay otros sectores como por ejemplo los abogados son muy reacios a tener publicidad y solo algunos se han adentrado dentro de lo que es ese mundo y tienen su perfil en LinkedIn como tú sabes Juanjo o incluso algunos tienen su red social o alguno tiene una página web lo normal es que sean clínicas que agrupan a profesionales pero en España existen cientos y miles de profesionales que no tienen ni página web ni redes sociales ni nada por el estilo y ya les va bien una buena aportación Juan Carlos ahora sí disparanos las dos preguntas la que ha aportado ahora Juan Carlos Gabriel perdón es efectivamente el profesional al cual tú te quieres dirigir en el sector sanitario no está en las redes no está en Twitter y está poco en Twitter y está poco en LinkedIn no tiene web accedes a través de la clínica porque es el director financiero etcétera etcétera y la otra pregunta que te hacía yo personalmente es ¿qué contenido es el que tiene tiempo este señor o esta señora de ver para tú enamorarlo con ese contenido y que acabe pidiéndote ven a verme y al cabo de dos años cerrar algo? Has cambiado la pregunta porque la hacías ¿qué contenido funciona mejor? y creo que es un sesgo nuestro de cuál ha tenido más visualizaciones o tal y creo que suelen ser cosas que miramos en cuanto contenidos que tienen como más trascendencia que más gente lo ve o más gente interactúa pues suelen ser los que son más suaves es decir los que son más más modo fotografía de grupo que no tiene que ver menos corporativo que tienen que ver con una jornada con una asociación temas que tengan que ver con asociaciones sin ánimo de lucro funcionan mucho mejor que aquello que sea la noticia que para ti es del siglo y que para otros no tiene tanta relevancia pero yo ahí o sea quiero decir que no me centraría en eso que funciona mejor sino cuánto consigues al cabo de un año al cabo de seis meses por lo menos que consigues de visitas porque al final luego lo que puedas conviertes a ventas no centraste en que puede ser a veces una necesidad de agencias de marketing cuando van a un cliente corporativo y llevarles métricas de mira esto ha funcionado tanta gente ha repiteado tal yo mi impacto o sea cuando tengo un éxito bestial o sea ya ha ocurrido tres veces en diez años y paso de diez mil visualizaciones en LinkedIn y doscientas recomendaciones que suena o pues pues eso está bien digo sí pero ha ocurrido tres veces en la gran masa puedo estar en treinta cuarenta veinticinco o sea y no tengo la varita mágica porque pruebas diferentes horarios diferentes días no tengo la varita mágica y cuando digo iba esto es chapó fíjate diez mil doce mil visualizaciones estamos hablando de que ha recomendado el uno por ciento o sea el uno por ciento de toda mi red en el mejor de los casos o sea hagamos una penetración ridícula cuando lo normal es que esté en porcentajes del cero coma cero tres por ciento de interacciones sumando comentarios y todos los aplausos y caritas que te ponen con lo cual a nivel de impacto sería para cortarse las venas luego si es verdad que cada vez que alguien te dice porque viene desde Madrid un directivo de una aseguradora del top 5 de España o alguien de América te escribe y llegas a un proyecto importante y cuando yo pregunto siempre cómo has llegado a nosotros escribiste este formulario me escribiste por Rinkering monitorizo tengo de toda mi historia una visita en firme que viene de FISBO evidentemente FISBO no era el canal ya lo habíamos dicho antes si he afianzado alguna relación por Instagram pero la gran mayoría viene de formulario de nuestra página de los diferentes productos o soluciones que podemos enseñar y otros vienen de publicaciones tontas en el blog nuestro que lo hemos movido en redes sociales que apenas nadie lo ha visto la trazabilidad piensa que igual te han visto en LinkedIn y luego rellenar el formulario efectivamente de hecho es muy raro que no le tenga antes el LinkedIn aunque si es verdad que yo tengo el problema de que no identifico solamente tengo diferentes sectores dentro que sea salud digital nuestras soluciones puedo ir a grupos hospitalarios por ejemplo con lo cual si podría ser el director de TI un decisor o un director general si no es un grupo hospitalario muy grande en aseguradoras los canales puede ser el director general en aseguradoras pequeñas que facturan millones de euros pero que pueden ser pequeña de estructura menos de 50 empleados y las que son grandes pues puede ser el director de marketing puede ser un director de producto puede ser un director de innovación con lo cual y como decía Marta que decía antes que no es tan fácil saber quién es el que decide lo que sí tengo claro que es que el que busca y el que decide no te va a pedir por LinkedIn y ese no va a recomendar nunca nada tuyo ni antes ni después pero está otro rollo entonces tienes que pero si es verdad que se encarga a otros que busquen entonces mucha gente pues descarta asistentes de directores generales suelen ser canales que ya lo eran en los modos analógicos años 80 para llegar a puerta fría a alguien era un canal pues sigue siendo un canal para que quieran buscarte después pero yo creo que hay directores de marketing directores de recursos humanos fuera del sector sanitario lo que sería en gran corporación entrando por bienestar directores de prevención de riesgos laborales directores de comunicación interna a veces son también decisores nuestros con lo cual ¿qué hago yo? y os cuento un truco súper fácil para nuestra audiencia yo vigilo y estoy suscrito a un montón de boletines de sector seguro a cuatro en concreto de recursos humanos de nombramientos de directores de comunicación y luego por supuesto leo muchos boletines que tienen que ver con salud digital para identificar empresas o startups no siempre con el objetivo de vender algo pero sí complementar servicios nuestros cuando Gabriel hablaba de tema de dermatología e inteligencia artificial pues hay un inventor de Legging Health que hace un diagnóstico de temas de cáncer de piel o cuando hablaba no hablaba de perdón Gabriel hablaba de un tema de análisis de los ojos y hay pues conozco casos de proyectos de innovación del gobierno vasco de hacer retinopatía diabética con mucha más precisión que el ojo humano es decir que está ganando a los médicos entonces ese tipo de empresas no son clientes potenciales nuestros no es nuestro público objetivo pero sí son servicios complementarios para ir luego a un cliente corporativo que quiere una solución en el hábitat de dermatología que yo le aporte una plataforma generalista tecnológica de salud y que luego incorporo su inteligencia artificial de otro o siguiendo con Gabriel cuando buscan médicos pero una empresa quiere un buscador de médicos lo puedo integrar Doctoralia que es el portal más grande de citas online del mundo ahora mismo con lo cual llego a acuerdos con otros montamos paquetes que den una solución global a ese cliente corporativo final para eso tienes que estar también abierto a conocer gente de tu sector aunque no quieras venderle nada porque te puede complementar servicios o puedes ayudarle y volviendo al principio después de esos boletines ¿qué hago? Leo un boletín de nombramiento de fulanito de tal o fulanita de tal nueva directora de marketing tal aseguradora y lo que hago es si no la tengo en LinkedIn mandar la invitación de contacto es un momento muy bueno para hacer un contacto en un momento en el que está imaginemos que es Marta está contenta que la acaban de ascender te va a aceptar posiblemente y tienes que el tiro de ese mensaje de bienvenida por hecho que nuestra audiencia te mandará algo primero le mandará hola Marta acabo de ver tu nombramiento en tal sitio espero que no lo haga de manera burda desde el móvil sin entrar en más y darle a personalizar la invitación ¿no? entiendo una vez que Marta te acepta el LinkedIn ¿cómo vas a ser de burda? ¿cómo vas a ser de agresivo? yo no le diría paquera por muchas ganas que tengamos le intentaría mandarle algún enlace de alguna publicación que haya hecho yo que tenga que ver con algo que creo que le pueda aportar y eso que decía Gabriel el de asegurador de Estados Unidos nosotros detectamos en el 2018 2019 aseguradoras que estaban premiando por hábitos de vida saludables o todo en entornos corporativos y ese discurso lo hemos trasladado a España y ahora mismo tenemos varios clientes aseguradoras de España internacionales que están aplicando tecnología nuestra para crear esos productos en breve saldrán otras aseguradoras más de ramo de vida con soluciones también nuestras en ese ámbito y es a base de si Marta es la directora de marketing una aseguradora le haré hincapié mira trabajamos con esas aseguradoras hacemos este tipo de cosas sin más y muchas veces si ya está sentada en el nombramiento si ya está sentada si una gente todavía está aterrizando que montará una reunión y que le pedirá ya una reunión o que a gente de su equipo le dirá que me escriban y que pidan información para conchichear y para saber por curiosidad voy a complementar voy a complementar ese tip y perdona que te interrumpa puesto que LinkedIn ya sabes que cuando tú cambias el estatus de oye que estás en una empresa nueva de director de marketing del grupo hospitalario X se anuncia a tu red este señor ha cambiado y ese también es un buen momento el tema de los boletines es una grandísima idea es un buen momento para presentarse oye bienvenido porque normalmente cuando hay cambios en una empresa el nuevo que viene está más abierto a precisamente hacer cambios porque lo antiguo le suena voy a revisarlo y está más creo yo más abierto a recibir nuevas propuestas nuevos proveedores etcétera etcétera con lo cual el tip de los boletines es fantástico añadamosle también que LinkedIn te avisa cuando hay alguien que cambia de puesto de trabajo en el sector que quieras y es un buen momento para os lo compro a todos a Marta y a Juan Carlos por decirlo no hay que ser oye vengo a ofrecerte mi producto oye estoy aquí este contenido te puede interesar y ya un día nos vemos ese es un buen tip te añadiría Juanjo cuando no es contacto es cuando le pido pero si ya es contacto es cuando teniendo en cuenta que mi público objetivo son empresas muy grandes pues al final pues yo que sé 300 en España es más fácil decir bueno las he visitado ya he estado con ellos alguna vez lo que busco es el CRM con quien he estado en qué época si este de dónde venía él de qué empresa venía si ha habido alguna relación con incluso con él podría ser que no le tuviera LinkedIn que no tenía perfil antes y tal y darle un mensaje de bienvenida o sea decirle oye se acaba de tu nombramiento enhorabuena nunca nos hemos visto o en su día nos vimos en tal sitio coincidimos en no sé qué o en tu empresa que ahora eres nuevo y te dejaré aterrizar pero hemos estado con esto y con esto y no llegamos a buen puerto o hicimos tal proyecto y acabó con el piloto yo qué sé y les pongo un poquito en la cuestión no estarte cercano que al final se trata de la verdad o trabajábamos con otros y por motivos que no viene a cuento ahora dejamos de trabajar pero me llevo muy bien con fulanito sigo manteniendo contacto y dejas puertas abiertas y eso no le estás haciendo a ningún cierre y es muy probable que si no era si no era cliente la empresa en ese momento o la habías perdido incluso es muy difícil que vuelvas del golpe pero estás abriendo puertas y yo creo que los que estamos en B2B complejo tenemos que ser como esa segunda tercera fila de los partidos políticos que tienen que mantener puertas abiertas de comunicación incluso con los enemigos acérrimos hay que estar ahí hay que estar y hay que estar esperando porque encima bueno pues está el factor suerte de que la gente cambia de puesto de trabajo cada 4 o 7 años y bueno pues estemos atentos y a llevarnos bien es un gran consejo porque te iba a pedir precisamente eso que me dieras uno de tus mejores consejos sin duda este es otro Marta de Francisco nos tiene que dejar porque tiene una reunión ahora Marta un breve resumen y ya te decimos adiós Marta es la CEO de ética comercial y es experta de marketing B2B también Marta bueno pues un resumen primero encantada de estar aquí una vez más con vosotros Juan Carlos un placer compartir las mismas ideas y como resumen que al final yo creo que tenemos que tener en cuenta que sea el sector salud que es el que estamos hablando hoy al final se trata de hacer las cosas teniendo en cuenta que esto el cortoplazismo es una enfermedad muy mala ya que estamos en ámbito sanitario y tenemos que pensar que las relaciones de venta y más de proyectos complejos son en el largo plazo ni siquiera me te voy a decir medio plazo medio plazo es por ser optimistas y saber que hay luz al final del túnel pero realmente son más tendiendo pues eso a mínimo desde que tú siembras hasta que empiezas a tener posibilidades de recoger lo mínimo que pasa prácticamente suele ser un año y medio lo mínimo que pasa entonces hay que tener en cuenta que tenemos que saber que es en medio o largo plazo y que no tenemos que atosigar a los clientes que tú das información conectas esperas que aunque digo que yo siempre digo que hay que hacer puerta fría y que los clientes hay que perseguirlos un poco pero hay que saber cómo hacerlo y no estar cada vez que llega alguien hay nuevo pum 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 y lo del mensaje de bienvenida Juan Carlos de verdad es que la gente no te escribe ni oye gracias Marta me encanta hola hola Marta qué tal espero que es patético verdad yo Marta incremento mi red entre 2.500 3.000 personas al año y yo creo que ni 250 te personalizan el mensaje y luego lo triste es que de aquellos que te llegan personalizado el mensaje es falso es un robot está automatizado estamos recibiendo en la empresa tres el mismo mensaje digo vamos a ver si yo te voy a recibir te voy a aceptar pero entonces un poquito más ¿no? hila el tiro bueno Marta damos minutos a personalizar Marta te seguimos en ética comercial y en tu podcast el podcast de las ventas y nos vemos en el próximo B2B Marketing Mastermind nos vemos encantada siento irme tan pronto nos vemos el próximo día venga gracias seguimos con Juan Carlos y una pregunta que sí le vamos a hacer se la hemos hecho es qué consejo daría a una empresa que quiere llegar a su cliente lo ha dado ¿qué puedes confesar inconfesable sobre la venta B2B en el sector según tu experiencia aunque ya nos has confesado que efectivamente el tema del boletín es una manera de llegar con gracia etcétera etcétera que sea inconfesable no creo que tenga secretos pero o sea creo o sea yo diría que nadie repita los errores míos de por miedo tirarse dos años estando diciendo que estaba el link y eso era estaba pero no era parte no participaba o sea el ser proactivo midiendo ese grado de ser proactivo pero no agresivo o sea buscando eso la constancia centrarse en la actividad de lo que has decidido hacer yo creo que hay soy de Virgo pero podría haber sido alemán si he decidido qué voy a hacer o no o cuándo voy a publicar una cosa pues puedo cambiarlo para tener un plan y seguir ese plan y monitorizar qué es lo que haces es decir porque no vale tampoco con publicar o sea no somos escritores que ponemos el libro esta anterior y nos olvidamos y a ver si alguien por la calle nos encuentra tenemos que ser un poquito proactivos y vigilar como decía David monitorizar tanto la página con recursos tecnológicos la página pero también luego en LinkedIn aquellos que recomienda que comparten ser dadivoso en agradecer yo puedo confesar que no soy el dadivoso que y esto hay quien me lo critica cuando publico algo o alguien me etiqueta no siempre interactúo en esa publicación porque soy ese cuadriculado que os decía antes que tengo mi plan de publicaciones y entonces como el LinkedIn no me deja fijarlo como sería un Twitter que podía subirlo en la parrilla o en el perfil sí mando muchos mensajes privados a la vez continuas cosas pero no me gusta entrar en felicidades David o gracias David o otra vez gracias David que hay quien mira los perfiles de gente que cuando mira sus últimas 6 publicaciones solo pone gracias entonces no había ninguna publicación suya entonces esa sería la parte que peor llevo por LinkedIn y me gustaría que se pudiera configurar eso de que puedas decidir y cambiar el orden de las cosas que has publicado pues para poder interactuar y el gracias quitarlo al cabo de un día y poder subir otra cosa pero como consejo centrarse en la actividad pensar en el largo plazo como decía Marta y buscar una línea editorial personal de no ser demasiado agresivo y luego pues yo confieso y confieso ante todos que a veces hay quien me ha bloqueado por spam en la época de los años 2013-2014 mandar muchos mensajes directos cuando LinkedIn permitía agrupar de 50 en 50 no sé si lo recordáis dos personas analizadas pero podías mandar mucho entonces eso al final es verdad que lo hacía más burdo ahora puedo llegar a mandar mensajes es verdad pero tiene que ser ya de una noticia o de algo que no es comercial que algo que es gratis que algo que es justo del sector que te interesa a ti pero hay los resultados siempre que no hagas y hay una cosa que huyo de ella igual no estaréis de acuerdo conmigo huyo de la llamada a la acción huyo de que mis mensajes tengan que llevar a cerrar o sea es decir no le mando enlaces de mi página en contra de mis colegas de INIC que si quieren que lleguemos tráfico yo busco y hay Juan José lo que hemos hablado en la ocasión o sea busco que mi perfil de LinkedIn sea el canal donde puedan acabar todos porque de ahí convierto mucho más fácil a conversaciones muy interesante en tu opinión que recomendarías a alguien que quiere llegar y lo que ha dicho Juan Carlos Santa María que recomendarías y David es David Sález es CEO de Funnel360.com es especialista en Funnels pero en general ¿con qué te quedas de la conversación con Juan Carlos para llegar a decisores del sector sanitario de salud David? hombre en este caso está claro que es que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones y casi en todos los temas que hablamos acabamos siguiendo con esta frase el contenido es el rey cuando tú tienes un contenido extraordinario de una manera u otra le va a llegar a esa persona porque si no es porque él mismo hace una búsqueda activa si no es porque él mismo mira ese vídeo o busca ese vídeo en YouTube o hace esa búsqueda activa en Google al final va a haber pues como bien decía antes Juan Carlos a su asistente personal a alguien de su ámbito profesional que si le va a llegar ese contenido de valor y al final se lo acabará mostrando se lo reenviará se lo le mandará por correo electrónico lo que sea entonces me gusta muchísimo lo que él dice lo que pasa que él ha dado justo en el clavo él no está por la labor de hacer un call to action una llamada a la acción yo considero que sí yo considero que cuando tienes algo muy relevante una llamada a la acción por bueno por simple que parezca que sencillamente sea oye podemos contactar y ampliar información podemos registrar nuestro newsletter para estar al día de todo lo que vayamos publicando yo evidentemente por eso si lo he puesto totalmente veo que es muy 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 bien lo que dice Juan Carlos de él no ponerlo porque no quiere que su perfil y que todo el contenido que él suba acabe siendo así y además él acaba de decir una clave y es que es que cuando no lo hago convierto más si ya estás viendo que algo te convierte intensifícalo si haciendo eso él convierte mucho más el resto de lo que podamos decir los que tenemos una idea de marketing con respecto no pon tus tus botones de acción y tal no tiene ningún sentido pues porque a fin de cuenta como decimos en marketing y publicidad esto es test a b test a b test a b probar probar y probar si él ya lo ha probado y ve que para su cliente objetivo que además es un cliente objetivo bastante difícil de encontrar o de llegar a él lo que más le convierte es eso es que no hay absolutamente nada que debatir Gracias David Saez nos vemos en el próximo Mastermind y en Funeral 360 compartiendo estas y muchas más cosas de marketing B2B Gabriel Ginart experto en B2B dale la postilla dime que técnicamente el posicionamiento sigue siendo bueno ¿qué opinas de lo que ha comentado Juan Carlos? Cuéntanos ya Pues mira siguiendo un poco con el hilo de David yo creo que tal y como comentaba Juan Carlos si todo lo que es click to action campañas y demás no están funcionando es porque yo creo que la búsqueda natural tiene su importancia de tal manera que como decía David el contenido es el rey pero tienes que saber posicionarte dentro de lo que es las herramientas que te permiten ahora mismo internet tener contenido una web redes sociales que se te vea y muy importante Google My Business es que cuando buscamos en Google hay muchas opciones de aparecer en las primeras posiciones en Google My Business no está exportado el SEO no está exportado las redes sociales no están exportadas y aparte de luego todas las acciones que puedas hacer de email marketing acciones en redes con pagos promociones en Facebook en LinkedIn y demás pero si tú incorporas el SEO de tu web que es una búsqueda natural que requiere trabajo es verdad pero que a medio y largo plazo tiene sus frutos las redes sociales conseguir que hablen de ti sin que seas agresivo configurar perfectamente ese Google My Business de tal manera que te puedan localizar en un mapa sobre todo la parte de geolocalización si tú estás en Madrid que te salgan esos profesionales de Madrid según los términos de búsqueda que estás haciendo si estás en Palma Mallorca si estás en Barcelona existen múltiples técnicas en que no son agresivas si simplemente utilizas los recursos que te genera Google hay otros buscadores pero en España Google es el rey indiscutible las redes sociales saber cómo funcionan las redes sociales es fundamental pero ahí ya dependes un poco de esa red social que además van cambiando los objetivos y las reglas del juego cuando a ellos les conviene pero el contenido que tú tengas en tu web es tu web es tu contenido y siempre va a estar ahí lo único que las técnicas de posicionamiento pueden ir cambiando pero ese contenido siempre va a estar ahí siempre y cuando pongas contenido Gabriel ¿dónde te podemos localizar como experto en SEO? aunque estás en venderampresas.com en el directorio ¿verdad? Sí es fácil Gabriel Ginnard en LinkedIn me podéis localizar todos estamos en LinkedIn entonces ahí sí que podéis hablar conmigo consultarme sin ningún problema sobre las diferentes opciones que hay pero lo digo hay muchas opciones que podéis aplicar y son muy efectivas al igual que otras que estáis hablando ahora fenomenal bueno yo añadiría el CRM anda para un capítulo dos aparte porque el CRM es básico para tener controlado y saber lo que hacen estos decisores de compras de productos servicios de altísimo valor que además son a largo plazo y que no se consiguen como ha dicho Juan Carlos Santavaría en un año ni en dos a veces en siete Juan Carlos Santavaría experto en salud en transformación digital experto en marketing B2B en el sector de salud digital y además uno de los influyentes más importantes de Europa según el Financial Times mil gracias por aportarnos tanto conocimiento que has aportado tantos tips y aportar en ese sector de salud de sanitario el B2B en este podcast y vídeo que sale a la vez a la par en Youtube y en los canales de podcasting que hay por allá unas últimas palabras y mil gracias de nuevo Juan Carlos cuéntanos un poquito y despídete donde te pueden encontrar en Linkedin por supuesto en Linkedin claramente o sea Juan Carlos Santamaría González lo mismo todo junto en Instagram y en Twitter jsantamaría glz muchas gracias a todos de verdad me ha gustado encima poder abrir un poquito del debate con David David me ha dado un poquito de razón ha sido muy educado porque dice lo de si me va bien así pero es verdad que al otro día tendremos que debatir qué hacemos cuando sí os rellenan el formulario o cuando sí han entrado a descargarse algo que yo eso también lo vigilo después y es cuando paso luego a mensajes privados de Linkedin aplicando inteligencia social a lo bestia pero de la mía o sea de contactos cercanos buscando convertirle en relación en Linkedin fuera del circuito estándar de marketing que ahí ya veis que discrepo un poquito con vosotros y con mis compañeras de marketing y de computadora corporativa pero encantado de haber estado aquí será un placer saber más información de lo que comenta Juan Carlos ya sabéis que en VenderAempresas.com os podéis apuntar suscribir y tendréis más información de profesionales de marketing B2B en el mercado hispanamericano gracias por estar con nosotros en el próximo capítulo más y mejor en VenderAempresas.com mucha venta hasta la próxima el canal B2B de marketing y ventas para empresas directivos y profesionales apúntate a las novedades de nuestro boletín profesional en VenderAempresas.com marketing de profesionales con experiencia suscríbete en este canal en VenderAempresas Gracias por ver el video.